¡Suscríbete al canal! Para el promedio de los usuarios residenciales rondan el 40% en el año. Realmente, si van a ser los últimos. Y algo más, ¿están firmes o puede surgir cuestionamientos administrativos o planteos judiciales que los retrasen? En el medio de esta incertidumbre tarifaria, te proponemos poner el foco en una institución que es clave. Los entes reguladores. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la última palabra sobre lo que deben pagar domicilios y comercios. Y el desafío de tomar esa decisión es enorme. Normas que cambian y renegociaciones abiertas hacen aún más compleja esta tarea de la que estamos hablando. Ya está en nuestros estudios el economista Mauricio Reutmann, ex titular del Ente Nacional Regulador del Gas, lo que conoces habitualmente como Energas. Así arranca Energía Latam. Bienvenidos. Bueno, ya te ha planteado el tema. En medio de todo lo que nos pasa, nos preguntamos si es el momento oportuno para ordenar o si se quiere reordenar nuestra política energética. Hace muchos programas que venimos hablando de la necesidad de tener políticas de Estado en esta área tan sensible y realmente tan importante y en donde además ya hay tanto potencial en la República Argentina. Y fundamentalmente que va a pasar, como te preguntábamos recién, cuando vengan las facturas con aumento. Bueno, seguí actualizado toda la semana en el portal energialatam.com y dejarnos tus comentarios y sugerencias en el Twitter, arroba latamenergía. Sabés que para nosotros es muy importante ida y vuelta, preguntas, consejos, sugerencias, todo lo que quieras saber. Atendemos en la semana, ¿eh? Agradecemos a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Latam. Conocelos en este spot, mirá. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Bueno, cada medianoche saludamos a nuestra periodista destacada, nuestra periodista estrella, Cléris Candelaresi. Hola, Cléris, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias, gracias. Por eso, bienvenido. Bueno, no, por favor, te lo mereces. Ya está sentado aquí Mauricio Rodman. ¿Qué tal? Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. Bienvenido. Buenas noches, Cléris. Bueno, le voy a contar a la gente. Te desempeñaste como presidente de Nargaz entre 2018 y 2020, subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Energía y sos consultor y profesor universitario. ¿Todo bien? Así es. ¿Querés agregar algo más a tu CV? No, no, trabajé muchos años en temas regulatorios, siempre en consultoría, en ambientes académicos, en investigación. Bueno, ideal para este programa. Bueno, arranca, Cléris, y después sí empezamos a pimponear este tema tan importante. ¿Vamos, Cléris? Vamos, vamos. Bueno, lo recordamos vos en la apertura del programa, efectivamente, desde el mes de junio rige un segundo aumento en las tarifas de luz y de gas, que se establecieron con diversos mecanismos, que son los que manda la ley. Eso incluye una audiencia pública, pero no por eso está dicha la última palabra. Digamos, estos aumentos redondían en promedio para los usuarios residenciales de un consumo estándar, un incremento en todo lo que va del año de alrededor del 40%. A ver, ¿no está dicha la última palabra porque puede ir más hacia arriba o porque pueden no darse? Porque pueden ir, eventualmente podrían ir más hacia arriba y eventualmente también podrían haber planteos, en algunos casos, que dejen trunco este procedimiento, que no es a veces tan expeditivo, como decían las autoridades y ya te voy a citar un par de ejemplos en ese sentido. A ver, nosotros tenemos varios factores que componen la tarifa que pagamos. Uno es el precio de lo que cuesta el gas, si es en el caso del gas, o la electricidad en el caso de la electricidad. Realmente, antes de agregar todos los ítems. Y acá empieza una dificultad que se arrastra hasta el final de toda esta cadena energética. ¿Qué ese precio está fijado? Es un precio en dólares y que se fija según pautas de mercado. En el caso de la electricidad, ese precio significa alrededor del 39%, en el caso del gas ahora es el 41%. O sea, específicamente, acá, la electricidad te cuesta el 39% y el gas el 41%. Eso es la factura que vos pagás, la factura que paga el usuario final. Pero también se incluye el margen del transportista, el margen del distribuidor, que te lleva la energía eléctrica o el gas por redes a tu casa, y, por supuesto, hay impuestos. Eso es la estructura general. Pero el gran problema que tiene este esquema es que tenés dólares en el primer eslabón de la cadena, pesos al final de la cadena. Tenés varios actores que interactúan entre sí con cierto paraguas legal que a veces se respeta estrictamente, otras veces no. ¿Cuál es la figura clave? ¿Quién tiene la responsabilidad de oficiar de puente entre un sector que establece los precios, supuestamente con criterios de mercado, y los otros eslabones, transporte, distribución, que están regulados, tienen valores regulados por el Estado? Bueno, ahí aparecen los entes reguladores y los otros funcionarios que tienen competencia en el tema y que pueden dirimir controversias que se plantean siempre en todos los casos. Claro. Mirá, no vamos a hacer un análisis legal, pero sí, Guillermo, me gustaría compartir un par de mandatos a los que se tienen que sujetar los reguladores a la hora de fijar las tarifas. A ver, ¿cuáles son? A ver, uno, lo tenemos en el título, tarifas justas, asequibles y razonables. Que esto es muy abstracto todo. Absolutamente, porque ¿cuáles son los parámetros para evaluar si lo que se está pagando es justo, se puede pagar o qué razonabilidad tiene? Pero esto surge de un fallo de la Corte Suprema en un famoso caso en el ámbito energético, el caso Cepis, que se produjo cuando hubo un aumento durante el gobierno de Mauricio Macri, un incremento que fue objetado ante la justicia, recordemos que ese aumento quedó parcialmente trunco o el Estado se hizo cargo de una parte del precio que debían pagar los usuarios. A ver, te cito un par de mandatos, son mandatos legales a los que deberían atenerse los reguladores. El servicio tiene que tener el mínimo costo, pero compatible con la seguridad energética. Así que tienen que ser lo más barato posible, pero tienen que permitir que haya una provisión de servicios. Claro, tal cual. Acá también tenemos otra vara que depende de quién sea el gobierno o el funcionario de turno, se puede aplicar de una manera o de la otra. Entonces, más sería progresista o menos progresista, más promercado, no tan promercado. Exactamente, exactamente. Por eso hay una especie de nebulosa desde el punto de vista legal, porque además los contratos que unen al Estado con las empresas prestadoras de servicios tienen actualizaciones o renegociaciones permanentes. Las revisiones tarifarias que están fijadas por ley en cierto periodo, a veces se terminan, otras veces no. Es decir, eso nos deja en una situación de bastante vulnerabilidad desde el punto de vista de la certeza de cuánto tendemos que pagar y si puede haber o no puede haber un aumento posterior. Lo que pasa es que también es muy sugestivo. Acá hemos tenido invitados que han sido promercados y que nos han dicho que si Argentina se abriera a la posibilidad de que todos podían venir a explorar y sacara mucho más del suelo, esto podría abaratar los costos internamente y hasta lograr la exportación y tener autoabastecimiento. Bueno, eso sería un objetivo a largo plazo y se solucionaría un problema que ya lo vamos a ver, que es el gran dilema macroeconómico. Es un dilema que ha sido descripto por nuestro invitado en un trabajo. Es el dilema que enfrentó la economía Martín Guzmán. A ver, ¿quién paga el costo de los servicios? ¿Lo paga el Estado a través de más déficit fiscal o lo paga el usuario que lo consume porque se traslada el precio del primer eslabón de la cadena al último? Lo que sí me gustaría es que tengamos presente que hay veces que cuando no se cumplen con todos los mandatos legales estrictamente, los aumentos pueden ser, sean razonables o no sean razonables, pueden ser objetados judicial y administrativamente como vos lo señalabas. Yo recordé un caso durante el gobierno de Mauricio Macri, pero voy a recordar otro un poco anterior. Cuando Roberto Lavaña era ministro de Economía de Néstor Kirchner, hubo aumentos de tarifas de servicios públicos, quizás no lo recordamos, estamos muy presentes, pero que fueron objetados y frenados judicialmente por acciones de organizaciones de consumidores. Eso pasa, eso puede pasar, pero también es factible porque este marco es bastante gris y difuso. Bueno, gracias por esta apreciación global siempre tan completa. Mauricio, ahora sí. En principio, ¿te parecen razonables los aumentos? ¿Qué impacto van a tener? ¿Qué aviso harás? A ver, yo creo que los aumentos son necesarios. Son necesarios porque, como explicaba Kledis, no es un tema solo del equilibrio parcial y de qué es lo que sucede con las tarifas. Las tarifas forman parte de un conjunto dentro del sector energético, que además cuando genera desequilibrios en el sector energético, se transforma de un problema sectorial en un problema macroeconómico. Y esto es lo que estamos viendo hoy y lo que bien planteaba Kledis. Yo en noviembre de 2020 escribí un artículo que llamaba El Trilema del Populismo Energético. Y ese trilema es básicamente, quien maneja el sector energético, quien establece las reglas de la política energética, tiene que plantear un equilibrio armonioso entre dar determinado precio para que haya producción de gas, en este caso, a los productores, a las petroleras principalmente, a los generadores eléctricos, tiene por otro lado que establecer determinado traslado, como explicaba Kledis, de estos precios que son en dólares, mayormente al usuario, y al mismo tiempo atender a una restricción presupuestaria. Quedó más claro y se transforma ese trilema en un dilema, en una discusión entre los entes reguladores que tienen otra idea, sobre todo en esta gestión, versus la idea de Guzmán. Guzmán tiene la restricción del déficit que le plantea el acuerdo del Fondo Monetario, 2,5% de déficit, y es casi, son los subsidios energéticos, el S, 2,5% de déficit, hoy son los subsidios energéticos. Ahora, con estos aumentos, es posible que se morigeren la cantidad de subsidios que hay, en tal caso poder cumplir con el Fondo Monetario Internacional, porque hoy cualquiera te dice, mirá, las metas de cumplimiento son utópicas, por cómo se está llevando esta política que debería ser desideologizada. Bueno, coincido con eso último que planteás, se ha politizado demasiado la política energética, y el punto este que vos planteabas, vuelvo a algo que dije hace un ratito, yo creo que el gobierno se dio cuenta tarde de este problema, y yo creo que este punto, de alguna manera Guzmán usó la palanca de plantear que la restricción era del Fondo Monetario, no era de él, y él la podría haber planteado anteriormente, porque entiendo que lo, valga la redundancia, que lo entiende. Entonces el problema es que me parece que hay un problema político, una discusión política que no se saldó, y que ahora se intenta usar ese acuerdo para empujar un ordenamiento de las tarifas. Por supuesto que no es en el mejor momento, porque si esto hubiera empezado en 2020 de una forma más gradual, no estaríamos recibiendo los aumentos que ahora claramente impactan en el bolsillo. Vienen de golpe, y la verdad con mucho volumen. Clédis. Sí, perdón, para ubicarnos y recordar un poco, este segundo incremento del año, en realidad tiene por propósito, trasladar a los usuarios finales, aunque sea parcialmente, un aumento que hay en el primer eslabón de la cadena. Si hablamos del gas, en el precio del gas. El ente regulador, o Federico Bernal, el actual titular del ente, está, digamos, dejó entrever, y en realidad lo sugieren una resolución, en la que aprueba el nuevo cuadro tarifario, que se podría convocar a una nueva audiencia pública, para discutir nuevamente ese pase de un mayor costo del gas a la tarifa final. A tu juicio y con experiencia como regulador, ¿esto es necesario? Yo te doy mi opinión personal. Yo creo que es un poco temerario plantear esas diferencias políticas en términos de resoluciones administrativas. ¿Por qué? Porque esas opiniones políticas en resoluciones administrativas hacen que después haya conflictos, como vos planteabas, conflictos que se dirimen en la justicia, amparos, y eso genera problemas a la política, no solo a la política energética, a la política económica. Entonces, ahí está el punto. Claramente, la discusión de si era necesario una nueva audiencia pública. Audiencias públicas un poco irregulares. Esas audiencias públicas, anteriormente, cuando yo presidía el ente regulador, se hacían en conjunto con el Ministerio o la Secretaría de Energía, para ese traslado a tarifa del precio del gas, se hacían en conjunto y las presidía el presidente del ente regulador o el vicepresidente con los funcionarios de Economía. En estas últimas audiencias públicas fueron bastante irregulares porque no hubo funcionarios de los entes reguladores. Entonces, se está dirimiendo una discusión política con procesos y mecanismos que deberían ser técnicos, deberían tener alguna lógica atados a algún indicador y una corrección de tarifas que haga sostenible. Y como se planteaba hace un ratito acá, que dé un mejor panorama para la inversión en energía que la necesitamos y mucho y al mismo tiempo que dé certidumbre al resto de la economía. De todos modos, las audiencias públicas son más una condición formal que resolutiva, porque no tienen un poder vinculante. Pero estaba pensando, hubo un cambio de resoluciones sobre que de alguna manera condiciona este mecanismo para pasar un mayor precio de un punto de la cadena a la otra. Hoy existe un mecanismo diferente al que existía cuando vos presidías el Enargas. Parece, Pastrú. Te lo explico bastante fácil. En 2017 se hicieron, después de 10 años, las revisiones tarifarias integrales. Tanto en electricidad como en gas. En electricidad, el ENRE tiene jurisdicción sobre Edesur y Edenor, no sobre el resto de las distribuidoras provinciales. Pero se hizo esa revisión tarifaria integral ¿para qué? Para establecer las reglas de juego para adelante. Inversiones, calidad de servicio e inversiones en gas, calidad de servicio en energía eléctrica. Se tenían que hacer las inversiones en gas, expansiones de red principalmente y repotenciaciones, distintos tipos de inversiones. Y en electricidad, mejora de la calidad del servicio que es menores cantidades de cortes, menores frecuencias de los cortes. Bueno, esa revisión tarifaria se fue acompañando y los entes reguladores controlábamos que eso suceda y multábamos a las empresas cuando eso no sucedía. Al mismo tiempo, eso les daba el derecho a las empresas de acceder a un ajuste de tarifas para mantener la tarifa en términos constantes. Ese ajuste se hacía cada seis meses atado a la evolución de los índices de precios. Claro. Ahora, a partir de la intervención de los entes reguladores en marzo de 2020, esa intervención de los entes reguladores hizo que cambien las reglas. ¿Por qué? Porque a través del decreto del 2020 se entró en un periodo de renegociación nuevamente, algo que habíamos superado, renegociación de la revisión tarifaria integral. Y empezamos otra vez un periodo transitorio de tarifas. ¿Cómo se ajustan las tarifas ahora? Por decisión pura y exclusiva de los interventores de los entes. ¿Con qué periodicidad? Decisión de los interventores de los entes sujeto o de la mano de qué aumentos, de qué parámetro, índice de precios. No. A medida de decisión de los interventores. pero esa misma arbitrariedad que sería el rasgo de este momento, de alguna manera la aplicó el gobierno anterior, Mauricio Macri, cuando asumió como deuda del Estado una diferencia por el tipo de cambio que debía trasladarse a la tarifa final. Como hubo mucha resistencia social, el Estado asumió una parte de la tarifa. Eso también fue una decisión arbitraria. Eso fue en 2018 donde había contratos en dólares como los hay hoy. En ese momento había contratos en dólares que tenían una duración de dos años. Hoy hay contratos en dólares de una duración de cuatro años entre el Estado y las petroleras. Y en ese momento lo que hubo es una devaluación. Se le había a las distribuidoras se le había planteado se le había establecido una tarifa en pesos. Esa devaluación hizo que el costo final de esos contratos que estaban en dólares aumentaran en pesos y se originó una diferencia. Es lo que técnicamente se llama diferencias diarias acumuladas. esa diferencia es una cuenta corriente que pasa al otro periodo debería pasar a la factura porque es el costo del gas que dice la ley que lo tenemos que afrontar los usuarios. En ese momento como la devaluación hizo que eso creciera en una magnitud muy importante lo que hizo el Estado es tomarlo como propio y pagarlo de rentas generales cosa que no no se terminó pagando porque creo que en el Senado se dio de baja el decreto. ¿Cómo se hace hoy? Igual. ¿Sí? Hoy se hace igual. ¿Por qué? Porque los contratos en dólares que se hicieron con las petroleras generan diferencias de tipo de cambio que las asume el Estado no las asume el usuario. Mauricio acá hay un problema de base que es la ¿cómo te diría? la pauperización de la Argentina en general. ¿Por qué digo esto? Los salarios van por la escalera y los aumentos en los alquileres las tarifas el supermercado todo eso va por la la inflación termina siendo el impuesto matador ¿no? El que te va comiendo el salario ¿por qué hago esta introducción? Porque comparativamente con la región Uruguay, Chile ¿cómo estamos parados respecto de lo que se paga aquí con referencia a un salario promedio? Argentina en este momento las tarifas en términos reales están mucho más bajas en los vecinos no solo en electricidad y gas también nos pasa con los combustibles líquidos y lo que sucede en los combustibles líquidos da una evidencia un poco más brutal de lo que sucede cuando se distorsionan los precios hay un viejo aforismo en economía que dice uno en economía puede hacer lo que quiere lo que no puede es evitar las consecuencias y lo que estamos haciendo distorsionando las señales de presión es como cuando en una ciudad distorsionamos el funcionamiento de los semáforos los precios me dan información si distorsionamos los semáforos de la economía en el sistema energético esto va a funcionar mal y lo que se genera es escasez pérdida de calidad de servicio el punto que marcas vos es los subsidios se necesitan por supuesto que se necesitan y se necesita reordenar el monto de subsidios y orientarlos a quienes realmente más lo necesitan pero nunca nos ponemos de acuerdo con el otro lado con el criterio de segmentación para ver quienes son los que tienen que pagar ¿podría ser una solución acceder a los datos de la AFIP para saber fehacientemente cómo hacerlo y no en un barrio supuestamente catalogado de clase media alta o alta cobrarle a alguien que tiene una casita o un comercio chiquito que no puede afrontarlo y queda en medio de todo ese embrollo a ver Guillermo el esquema de segmentación yo fui bastante crítico respecto de esta idea de la segmentación tarifaria en función de los ingresos de la riqueza de la gente en la administración anterior se creó un mecanismo que se llama tarifa social federal y esa tarifa social federal tiene determinados criterios que hace que el que necesite pueda acceder a una ayuda para tener servicios de energía como corresponde para que pueda tener un acceso a un confort mínimo el punto acá es que la discusión debería ser en todo caso cuánto presupuestariamente le asigno a esa tarifa social yo creo que ahí de nuevo mete la cola a la política y entonces un gobierno distinto al anterior dice no yo no voy a usar el mismo instrumento que usó el anterior porque de alguna manera tiene una bandera política tiene un dueño con total honestidad no me parece lo correcto me parece que los gobiernos deberían tomar lo que funciona del gobierno anterior y mejorarlo de alguna manera si no me equivoco el artículo 2 de la ley del marco regulatorio del gas también mandata al ente a promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo es decir los entes reguladores no tienen la potestad de decidir sobre dónde se invierte o qué se invierte sino controlar los acuerdos de inversiones pactados pero esto no le está dando a los entes una herramienta adicional de hecho el Enargas estuvo involucrado en grandes sobres de ampliación de gasoductos con una fijando precios y demás ¿cómo es eso? ¿pueden intervenir en procesos de inversión de infraestructura o no? Soy terminante no no es la función originaria de los entes reguladores no es la función originaria de los entes reguladores según la ley argentina en gas la 24.076 en electricidad la 24.065 no le otorgan a los entes reguladores una función de ejecución de obras eso es función de las autoridades políticas de los ministerios de la Secretaría de Energía Secretaría de Obras Públicas después viene la distorsión bueno para qué se usa un organismo para qué crea una administración que le es más fácil darle una una tarea a un organismo determinado porque tengo más simpatía política o no con un funcionario bueno y eso genera distorsiones yo recuerdo en 2018 discusiones cuando Argentina estaba en el proceso de ingreso a la OSD tratando de hacer méritos para para ese proceso de ingreso tuvimos discusiones con funcionarios de la OSD que de alguna manera trabajan en el gobernan en el gobierno de los entes reguladores y uno de los puntos que marcaban es los entes reguladores no tienen que vincularse a las acciones que tienen que ver con las inversiones tienen que controlar nos queda un minuto y medio más o menos pero no podemos dejar pasar el tema de la probable judicialización del gasoducto Néstor Kiene digo el atraso de esta obra ¿qué problemas podría carrear para la Argentina? bueno el atraso de esta obra impacta en los en la necesidad de importaciones de gas la Argentina en los inviernos siempre necesita un gas la demanda residencial imaginate que en invierno aumenta 5 veces por el frío por la necesidad de calefacción aumenta mucho con tarifas bajas y a niveles que no dan señales de precios correctas más aún bueno eso hace que tengamos que importar más gas de Bolivia tengamos que importar más GENE tengamos que importar más combustibles líquidos para las generadoras eléctricas para reemplazar el gas que no se puede producir en Argentina por restricciones de transporte justamente por no tener este gasoducto gasoducto en tiempo y forma que es un número entre 5.000 y 6.000 millones de dólares entiendo cuando el gasoducto saldría aproximadamente la primera parte 1.200 millones de dólares aproximadamente el número nunca es definitivo como el gasoducto del nordeste que iba a costar 1.200 millones de dólares y terminó costando 2.300 si depende de las obras un problema también de mirada de concepción de cómo deben hacerse este tipo de obras yo tengo una mayor coincidencia con el planteo en el que habíamos trabajado en el gobierno anterior y durante mi gestión como presidente de Nargaz en plantearlo como una nueva licencia una concesión con determinadas garantías para quien tenía que realizar el gasoducto sobre todo garantías de que iba a tener demanda de que iba a tener un contrato y la obra a riesgo de un privado bueno esta es otra concepción distinta la obra pública bueno la obra pública tiene sus inconvenientes además de que se tiene que hacer con la caja que hoy hay en la tesorería pesos y dólares que hoy hay o no hay y así estamos parados lamentablemente Mauricio gracias gracias a ustedes por la invitación Cléris como siempre un placer nos vemos la próxima semana acordate podés seguir actualizado toda la semana en el portal energialatam.com gracias por habernos acompañado que arranque con toda la semana nos vemos dentro de 7 días chau